Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, tema realmente curioso. ¿Qué te parece que la ministra de Igualdad, Irene Montero, utilice a una alto cargo, a una asesora de su ministerio, para que la haga de niñera? Bueno, es que la nombró alto cargo porque le cuidaba a la niña, vamos, digo yo, porque su curr... O sea, que no es que utilice a una alto cargo de niñera, sino que cogió a su niñera y la nombró alto cargo. Exacto. Entiendo. Pero digo por el currículum de la mencionada Arevalo, porque claro, si no has trabajado en tu vida, dices que tienes tres euros en la cuenta corriente y un coche de 1.500, no haces la declaración de la renta porque no tienes ingresos, pues hombre, muy formada, muy formada y muy preparada para el mundo laboral y político no parece que estés. Luego, yo creo que hay ahí una especie de toma y daca, ¿no? Porque claro, cuando a ti te nombran secretaria de Políticas de Cuidados, pues ya sabes que te va a tocar cuidar niños. Pues te va a tocar cuidar, efectivamente, efectivamente. Entonces, pues, cincuenta y tantos mil euros por ser la secretaria de Políticas de Cuidados. Si es que todo en ese ministerio, ahora entro en la pareja, pero todo en ese ministerio es de este calibre y es un ministerio que tiene más de 400 millones de presupuesto para hacer todas estas barbaridades y gansadas que hacen de informes de que si el rosa, de que si lo otro, de que si más, o sea, cosas inútiles absolutamente, que son 400 millones que necesitaríamos ahora mismo, como vais a comentar luego, para tantos sectores que están sufriendo tanto. Pero bueno, lo de esta pareja ya es de desvergüenza total. O sea, es que es de desvergüenza. Y además, es cierto, aunque lo haya dicho una ex, que le están saliendo ex habladores y cantantes por todos los lados, porque así debe ser como tratan a su gente, ¿no? Que luego en cuanto sales de ahí es como una secta, te pones a alargar todo lo que has visto y todas las barrabasadas que han hecho. Bueno, pues esto ya es... Porque es que la pagaban, lo de niñera, en principio se supone, según la denuncia, con dinero de la campaña. Y luego ya dice, ¿para qué te voy a pagar con el dinero de la campaña? Pues que te paguen los españoles, te doy la secretaría esta y ya te lo pagamos así. Que no sé si aparte le pagarán algo. ¿Le pagarán en negro? ¿Será una autónoma falsa? ¿Será una...? No sé. ¿Quién le paga? Bueno, Echenique tenía un asistente al que pagaba en negro y no le tenían la Seguridad Social, ¿no? Por eso, entonces, vamos a ver, aparte de su sueldo que ya le dan como secretaria de esta cosa de los cuidados, ¿le pagan las horas que cuidan los niños? ¿Cómo se lo pagan? ¿Quién se lo paga? ¿Es en negro? ¿Es en blanco? ¿Es en B? ¿Es en autónomo? ¿Cotiza por autónomos? En fin, hay muchas preguntas en el aire. Pero que es verdad es cierto, porque como tú decías al principio, en el escrito que ha remitido Podemos al juez, le dice, oiga, que esto es una cosa personal y además esta chica nos tiene mucha manía. Luego, no está diciendo que no sea verdad, está diciendo que no entremos en ello, porque esto son cosas personales, como, por cierto, también lo era cuando utilizaban a la mujer que les hacía de chofer oficial y la mandaban a comprar comida, la mandaban a que calentara el asiento de la señorita, en fin, todas estas... De verdad, es lo más cutre... Aquella era una agente de escolta, de protección, de guiémata, y la utilizaba de asistenta. De todo, de vete allí, tráeme la comida de no sé dónde, vete a tal, caliéntame el asiento por la mañanita antes de que yo llegue al coche, que luego le tuvieron que dar 30.000 euros en el acto de conciliación, y así sabes. Pero es todo, aparte de las barbaridades que puedas decir que han hecho y que han cometido, es que ya empiezan a salir cosas tan cutres, tan de... De verdad, o sea, de lo más cutre de lo cutre, porque es que ya es utilizar a esta mujer para que haga de mucama y luego darle un cargo, o sea, es que es... Bueno, yo espero que llegue hasta el final este asunto, porque además si es dinero de la campaña, es dinero público. Ya, ya, y aparte como alto cargo cobra esos 52.000 euros al año... Por supuesto. ...como asesora de la ministra. Pero tú no crees, Carmen, que estos constantes escándalos ponen bastante en cuestión a la pareja dirigente de Podemos y que comparten Consejo de Ministros ante sus propios votantes. Hombre, lo estamos viendo elección tras elección, ¿no? Como se van dejando chorros de votos, chorros de votos. Ahora falta que toda esta gente que ha estado en Podemos, incluso gente que, como ya han denunciado, se han visto en los sucesivos vistalegres, que ha habido manipulación de votos, que ha habido listas, no sé qué, que estos dos actúan, pues eso, cortan cabezas, manipulan las elecciones. Si todo eso llega a algún sitio y Podemos, pues acaba siendo lo que ha sido toda la vida Izquierda Unida, pues una cosa más o menos residual, donde sí, hay gente muy de izquierdas, muy comunista, que sigue votando el comunismo, pero no a esta pareja de, vamos, de... Tienen ya una desvergüenza y una desfachatez impresionante. Yo espero que todo esto siga adelante y se acaben viendo y se acaben rompiendo las costuras de un partido que nació a mayor gloria de estos, que ya se ha ido dejando por el camino a unos cuantos y que la pareja acabe donde quiera, ¿no? Allá, si puede pasar por los tribunales y dar cuenta de todo esto, pues es lo que tienen que hacer, pero que efectivamente en Podemos se empiecen a revelar todos los que han visto todo lo que han visto, ¿no? Es que fíjate que a Calvente, la abuela exabogada, es que no le dejan ir al Congreso. ¿Qué miedo tendrán de todo lo que tiene que contar ese hombre? O esta, o aquel, o aquel, es que no paran de salirle gente que tiene cosas que contar, sobre todo de las listas de Vista Alegre para que Pablo Iglesias siempre saliera presidente. Imagínate que lo echan de Podemos, pues oye, a lo mejor lo echamos de aquí, de la política, ¿no? Oye, Carmen, y además de los escándalos domésticos, parece ser que Irene Montero está en el foco también debido a su proyecto de la famosa ley trans, que ha liado una nueva guerra con los socios del PSOE en el gobierno y que vendría a suponer que un chaval de 16 años sin ningún tipo de asesoría médica, psicológica ni permiso de sus padres podría cambiarse el nombre y el sexo en el registro civil o iniciar un tratamiento hormonal, ¿no? Bueno, es una barbaridad de tal calibre jurídica, legislativa, bueno, fíjate que ni en el PSOE están de acuerdo. Ayer escuchaba yo a la responsable de estos asuntos del Partido Socialista y le pegó unos meneos jurídicos, o sea, de todo tipo, o sea, te quiero decir que ya no es una cuestión solo ideológica, aquí es que estamos en una, dejaríamos en una inseguridad jurídica este asunto increíble, porque, por ejemplo, ponía el ejemplo de, bueno, pues yo ahora quiero ser mujer, entonces voy al juzgado y tal, y entonces empiezo a cobrar la pensión de no sé qué, empiezo a como mujer a tener todos los privilegios como mujer, por ejemplo, en los deportes, en el deporte, pues obviamente es una persona más fuerte, más corpulenta, porque en principio es un chico que luego se siente mujer, ¿qué hacemos con todo eso? Imagínate ahora el plus de maternidad, el plus de no sé qué, o sea, crearía una serie de conflictos en tantos ámbitos que hasta el Partido Socialista ha dicho que eso es una barbaridad jurídica y bueno, yo espero que eso, pero vamos a ver, si tienes menos de 16 años y tus padres tienen que dar consentimiento para que te quiten las amígdalas, pero, ¿sabes? o sea, es que es tan, es tan burrada, es tan burrada que yo espero que eso no vaya adelante y que el Partido Socialista lo pare, aunque le cueste un disgusto con estos, que bueno, no sé hasta dónde llegará, pero desde luego en el Partido Socialista están muy, muy, muy enfadados con esto. Bueno, me da la impresión de que Irene Montero va a seguir siendo protagonista por un motivo o por otro. Los dos, los dos. Los dos. Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos no son los intocables. Adiós, buenas noches. Un saludo, buenas noches.